Tengo curiosidad por saber si esto les parece disparatado, si les parece justo, si les parece bien, porque hay para todos los gustos. He escuchado toda clase de opiniones con respecto a esto en la previa a comenzar el programa de hoy. Una pareja de hecho se separa, ella no trabaja, cobra un plan por el hijo, él tampoco trabaja. Cuando se separan, ella le reclama alimentos al padre, porque hay un hijo menor de edad de los dos. El padre dice, a mí si me dan vuelta no se me cae una moneda, no tengo trabajo, no tengo recursos, no tengo nada, no hay por dónde ni embargarme nada, no hay nada de donde yo pueda pagar. ¿Qué hace la justicia? Va a los solidarios con el padre, que son los padres del padre, es decir, los abuelos paternos del hijo. Esto es así, cuando los padres no pueden pagar, se va a los abuelos paternos para que se hagan cargo de los alimentos del menor. Respuesta de los abuelos paternos, nosotros, si nuestro hijo que está en edad activa no trabaja, imagínense nosotros. Nosotros cobramos plan también, hay una pensión en el ingreso familiar, pero nosotros no podemos de ninguna manera hacernos cargo de los alimentos de nuestro nieto, así que olvídense. ¿Y en este caso qué se hace, Silvina? ¿Qué pasó puntualmente acá? ¿Qué pasó acá? Bueno, esto es lo que a mí me resulta ligeramente indignante, ustedes me dirán qué les parece. La madre insistió en la justicia y dijo, bueno, acá nadie me paga para mi hijo, ¿qué hacemos? Y la justicia le dijo, bueno, lo importante es el interés superior del niño, que no le falte en alimentos, que pueda el día de mañana, tiene cinco años, ir a la escuela, ahora ir a un jardín quizás, que lo pague la provincia. Es decir, la irresponsabilidad de los padres que no trabajan y que no tienen un peso y que si los dan vuelta no se les cae una moneda, la van a socializar entre todos los habitantes de la provincia. Porque alguien tiene que hacerse cargo de lo que el nene necesita para vivir, de los alimentos. El padre dice que no puede, los abuelos dicen que no pueden, la madre insistió ante la justicia, la justicia dijo, bueno, entonces que la provincia pague ese monto de alimentos que es la mitad de un salario mínimo vital y móvil, creo que deben ser más o menos 150 mil pesos, no más. Ahora, yo me pregunto, ¿no son los padres los que tienen que hacerse cargo? Es decir, si no tienen recursos que vayan a trabajar, ninguno de los dos trabaja, los dos cobran planes y ninguno trabaja. No se conoce actividad a ninguno de los dos. Los abuelos ya están grandes, pero tampoco están trabajando. Uno está pensionado y el otro tiene un plan. ¿Tiene la provincia, tienen todos los demás habitantes de la provincia que por ahí no tienen hijos porque no los pueden mantener? ¿Que hacerse cargo del hijo de estos tipos que no lo pueden mantener? No sé, Fabito. Fabito Vallejo, a ver. No, no, claramente no, que cada uno sea responsable de lo que corresponde, sino con ese criterio de pagar absolutamente todo y que se haga cargo la ciudad o la provincia. Total, yo no pago, alguien me tiene que mantener. No, 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 dejemos de esas cosas. Claro, no, que cada uno se haga responsable porque si no, viste, che, traigamos hijos al mundo, en total después me lo pagan los demás. No es así. Vamos a acostumbrarnos a vivir en serio lo que corresponde. Es decir, no por vos, pero te digo, este tipo de noticias te indignan la mañana. Mirá que empezamos con positivismo, todo. Te indigna la mañana. Bueno, es que hay gente que le pareció bien, que dijo, bueno, alguien se tenía que hacer cargo, pero bueno, por ahí vos no tenés hijos. Imagínate la provincia haciéndose cargo de cada uno de esos chicos que el padre no aporta o la madre no aporta la cuota alimentaria. Es que aparte de que el problema, a mí lo que me resulta indignante, no sé, Amaro, vos qué te parece, es que ninguno está pensando en trabajar. Acá hay un plan por parte de la madre que dice, yo no puedo trabajar porque me tengo que hacer cargo de mi hijo. Bueno, podría ser al revés el razonamiento, tengo que ir a trabajar porque tengo un hijo. ¿Cuántas teras hay que están solas con sus hijos y salen a laburar igual? Montones. El padre dice, yo no tengo trabajo, ¿de dónde querés que le pague? Pero no dice, voy a ir a hacer, aunque sea, no sé, voy a hacer una changa, a veces algo, alguna cosa, nada. Entonces, bueno, es fácil, los tenés y después, bueno, que la provincia se haga cargo. Debe haber en la provincia, que es una provincia muy grande, un montón de gente que no tiene hijos porque justamente hace el cargo y dice, la verdad que no lo puedo mantener. Así como estoy, por lo menos por el momento no lo podría sostener, no lo podría mandar al colegio, voy a esperar. Y el resultado es que tiene que hacer cargo de los hijos de gente que no se ocupa de los suyos. No sé, a mí me parece, entiendo que hay un derecho de un menor que no tiene la culpa de ser hijo de estos inconscientes, pero también me parece que es muy discutible que todos los demás, el resto de la provincia, tenga que hacerse cargo del hijo de otro porque los padres no trabajan, porque en definitiva, la verdad es que no trabaja ninguno de ellos. Y si tirás de la cuerda, yo me estaba acordando de eso recién de lo que iba a decir cuando lo escuchaba a Fede recién, lo de las inversiones y demás, aunque vinieran miles y millones de empresas llenas de dinero, pero con gente como esta que no está capaz, porque tirás de la cuerda y encontrás una madre que no terminó la escuela, el padre que tampoco, planes desde chicos, con qué capacidad humana van a trabajar las empresas que eventualmente pudieran venir. Porque para que haya una empresa tiene que haber empleado, gente capacitada para trabajar. Y estamos viendo, y yo lo veo todos los días con estos fallos, gente que hace años que abandonó el tema de estudiar, de trabajar y de nada, y le tiran su responsabilidad por la cabeza a los demás. Y en este caso con el aval de la justicia. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Fabio, pero también es verdad que hay un nene de 5 años que tiene que comer y que el día de mañana tiene que ir al colegio. Muy bien.